Me escriben en todos los medios y es la causa de tanto proyecto en el cementerio Así que no me choquen, claro, otros terrenos Pero si se meten en esto hay que meterse de lleno No darle con todo un día y al siguiente más o menos Sueno pleno y se bien que eso algún... ¿Qué tal mi gente? Les saluda Dímelo Quique y estamos en la sesión número 2 Vamos a Ríal, una sesión muy, muy, muy picante Y déjenme decirle que estoy muy agradecido por el aprecio, el recibimiento que le dieron a la sesión número 1 Gracias a todas las personas que están detrás de esto Principalmente al AP que está ahí detrás de cámaras, en los beats También a Jeff que tuvo una parte de la iniciativa para que hiciéramos esto Y a todas las personas que están detrás de esto, muchas gracias Y a las que están apoyando también, gracias Así que sin más nada que decir, vamos a darle inicio a esta sesión y a Rompera Y yo, ¿qué tal mi gente? Este es el lado del Maza Y estamos en la sesión número 2 Primero que nada, gracias a Quique por haberme hecho la invitación A AP que está detrás de las cámaras Mucho gusto para los que ya me conocen y para los que no, pues ya me van a conocer Bueno mi gente, así que comenzamos con las 5 preguntas para Maza No se vayan De escribir canciones, ya llevo bastantes años Más o menos desde los 13 años que escribí mi primera canción Ahora ya de perder el miedo a sacar las canciones que hago Y mostrárselas al público, llevo 2 años Yo siento que el género en el que mejor me desenvuelvo es el rap Más apegado a la rama del boom bap Bueno, es una historia un poquito larga Pero el Maza es por mi apellido, mi apellido es Mazariegos Y el Real solo fue para que me identificara mejor en Spotify Me gustaría algún día poder llegar a colaborar con Rolls B O con un muchacho uruguayo que hace rap también se llama Ceballos En sí un motivo como tal no hubo Pero desde pequeño con mi hermano nos gustaba bastante escribir canciones Y poquito a poco mientras no lo íbamos haciendo Nos íbamos dando cuenta que era algo que nos gustaba bastante Y que también nos llenaba Para Es el Maza Dímelo Quique Aún no tengo un plan de vida y menos alguno de marketing Pero voy a ser yo el que contesté cuando marqué salquín Relajado en una casa de playa como Charlie Chin No soy chef ni cocino, pero sí que soy el master frame La calidad se escucha primo incluso antes del mastering La gente lo va a gritar como los niños en Monster Team Se ven graciosos, ojos esos manes como un arlequín Se toman todo a broma y aún así andan buscándome el fin No hay colabo con nadie que esto no lo tome en serio O solo vea cuando hay intereses de por medio Va cuando una rola me escriben en todos los medios Y es la causa de tanto proyecto en el cementerio Así que no me choquen o van a hacer que todo esto explote Y solo hacen perder el tiempo toda esa bola de cerotes Estoy abierto a propuestas para hacer un despelote Pero no, si se van a acordar nomás cuando me tope no anden nemo Prometo escucho aunque no esté muy bueno Y si es otro género igual puedo pisar otros terrenos Pero si se mete en esto hay que meterse de lleno No darle con todo un día y al siguiente más o menos No sueno pleno y se bien que eso a algunos les molesta Y otros más porque no hacen canciones así como esta Como político voy liderando las encuestas Y no es fácil aunque pareciera que no me cuesta Le caigo mal a unos cuantos dicen que soy agrandado Y no es así pero si que es bastante grande lo que hago Si dejo de hacerlo igual nunca estaré apagado Mientras voy dejándoles quemaduras de tercer grado No les agrado porque no soy moneda de oro Soy serio mal educado y hace rato ya no lloro Me valen las opiniones aunque las den en foro Y me gusta tirarles mierda en estas canciones mi coro Me siento mejor si las cosas las hago yo solo Suelo frustrarme a veces por cosas que no controlo Pero sé que si sigo todo como el protopolo Aterrizaré con éxito como el once de Apolo Si aunque el flow no sea de cholo el hip hop si lo represento No solo con un mito hermano es en todo momento Por las veces que he salido a reventar eventos Pregunta quien es el masa en otros departamentos No te miento si digo más de alguno me menciona O en mi city pregunta por el más rapper de la zona No puedo rendirme y quedarle mal a estas personas Me siento tan presionado que ya nada me impresiona Un tema tal vez al mes si saco más sería un abuso No entiendes que cada vez parto más las pistas que uso El ritmo a mi merced no necesito estar de intruso Me tienes de reentras estas barras soy recluso Hay una diferencia entre el que juega y el que trabaja Entre el de la frente en alto y el que la mirada baja Y que me estribió yo estaba relajado en mi casa Y vine a romper la segunda sesión sin tanta paja Bueno mi gente esto fue la sesión número 2 con el Mazarría Raperos 100% guatemalteco Y mi gente me gustaría saber A quien les gustaría ver en la siguiente sesión Déjenmelo saber en los comentarios Dejen su like, suscríbanse Y ya saben los quiero mucho Bendiciones hasta la próxima Dímelo aquí de este lado No hablen de huevos que es lo que me sobra Así que basta Si no pagan las listas del canal no fueran altas Me miran serio y las miradas serias no me espantan A vos te miran rico y lo sentís en la garganta Pero no hay pedo porque estás acostumbrado a bobos Y de un tiempo para casos el que se la chupa a todos A ver Y de un tiempo para casos el que se la chupa a todos